Tuluá refuerza la vida de la vida Fuerza medidas para combatir la violencia de género con nuevas iniciativas y ampliación de comisarías de familia Capturado, alias Liz Araso en Buga, presunto cabecilla de red de apoyo a disidencias del EBC frente a Dan Izquierdo Detenidos, por intento de robo en Cali, con inhibidor de señal al intentar sustraer motocicleta Reencuentro emotivo, 13 egresados del Colegio Gimnasio del Pacífico celebraron 50 años de graduación en su alma mater Agosto en Colombia, los cielos se pintan de colores con una tradición que perdura y encanta año tras año La Cometa